Como usted lo ha dicho, es tiempo de crecer y vamos por el sendero correcto. Por otra parte, compartimos con usted la impostergable necesidad de seguir fortaleciendo la seguridad pública, así como también el Estado de Derecho para Consolidar el Orden y la Paz Social que tanto, que tanto anhela nuestra gente de Tamaulipas. Revisaremos a profundidad su segundo informe de gobierno. Estamos seguros que nunca claudicará en el esfuerzo emprendido, señor Gobernador. Continuemos entonces trabajando juntos, señor Gobernador. Sigamos avanzando por el camino correcto. Sigamos luchando por lo que somos y por lo que nos identifica. Sigamos unidos por nuestra tierra y por nuestra gente. Sigamos unidos construyendo el presente y el futuro por Tamaulipas. Sigamos adelante, señor Gobernador. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!